hola médico blastos cómo están bienvenidos a blasto med este es un canal de medicina en donde repasamos temas de las materias de la carrera de medicina en materias básicas como clínicas y en esta ocasión vamos a comenzar con la serie de vídeos sobre fisiología humana y para comenzar a hablar sobre fisiología tenemos que hablar sobre una estructura de la célula que es demasiado importante para entender las bases de todo el funcionamiento de cada una de las células de nuestro cuerpo estoy hablando de la membrana celular esta membrana es un elemento estructural importante del componente básico de la vida es decir de las células su función principal es definir lo que hay dentro es decir en el espacio intracelular y lo que hay afuera es decir en el espacio extracelular también esta membrana regula todo lo que entra y todo lo que sale de la célula lo que se denomina como permeabilidad selectiva la membrana celular está formada básicamente por una bicapa de moléculas de fosfolípidos estos fosfolípidos son moléculas anfifílicas lo que significa que son amantes de ambos pero vamos a ir hacia allá ahora el fosfolípido está hecho de tres cosas su cabeza que está hecha de fosfato cargado negativamente una cola que está hecha de dos ácidos grasos y un esqueleto hecho de glicerol que va a unir todo la cabeza es hidrofílica lo que significa que le gusta el agua mientras tanto que la cola es lipofílica es decir que le encantan las grasas estas partes lipofílicas también excluyen el agua por lo que no solamente son lipofílicas también son hidrofóbicas en el agua los fosfolípidos forman una bicapa donde las colas hidrofóbicas están orientadas hacia adentro donde no hay moléculas de agua y las cabezas hidrofílicas están orientadas hacia afuera en contacto con las moléculas de agua entonces la membrana plasmática forma una pared con agua en ambos lados la membrana celular también es semipermeable esto significa que la membrana permite que algunas moléculas pasen pero otras no y se basa principalmente en el tamaño la polaridad y la carga de la molécula hay aproximadamente cinco categorías las moléculas pequeñas y apolares como el oxígeno o el dióxido de carbono se difundirán rápidamente a través de esta membrana celular ya hablaremos en un vídeo posterior sobre los tipos de transporte ahora las moléculas pequeñas y polares como por ejemplo el agua pueden atravesarla pero va a suceder un poquito más rápido perdón un poquito más lento y eso es porque a pesar de que la mitad de la bicapa de fosfolípidos es hidrofoba la molécula ocasional de agua puede deslizarse porque es una molécula muy pequeña ahora bien las moléculas grandes y apolares como el retinol también conocido como la vitamina a1 también pueden atravesar la membrana celular gracias a que no son polares pero una vez más el cruce es realmente lento este sí es muy lento porque la molécula es muy muy grande ahora como puedes adivinar es poco probable que las moléculas polares grandes como por ejemplo la glucosa atraviesen la membrana celular por sí mismas y entonces van a necesitar ayuda los iones altamente polares cargados como por ejemplo el sodio el potasio el cloro o moléculas que poseen algún tipo de carga como los aminoácidos por ejemplo no tienen ninguna posibilidad de atravesar la membrana celular además de las bicapas de fosfolípidos las membranas también contienen colesterol y este colesterol es muy importante ya que sin colesterol a bajas temperaturas los fosfolípidos se van a compactar fuertemente y se van a volver menos fluidos lo que puede ocasionar que la membrana se vuelva quebradiza y ahora sin colesterol a altas temperaturas los fosfolípidos se separan unos de los otros y eso hace que la membrana tenga fugas y se debilite que se haga muy muy laxa no entonces el papel del colesterol es doble a bajas temperaturas se aprieta entre las moléculas de fosfolípidos y evita que se junten demasiado para mantener la membrana más fluida y a altas temperaturas el colesterol junto con las moléculas de fosfolípidos disminuyen el espacio entre ellas por lo tanto el colesterol hace que la membrana celular sea fluida y duradera sin importar el clima y esto es particularmente importante para células como los glóbulos rojos las cuales tienen membranas celulares que sufren mucho desgaste con el tiempo y además se exponen a diferentes temperaturas de hecho es por eso que los glóbulos rojos tienen membranas con niveles de colesterol aún más altos de lo normal las membranas celulares tienen varias proteínas de membrana incrustadas dentro de ellas hay proteínas integrales esto quiere decir que atraviesan la bicapa de la membrana celular proteínas periféricas que se encuentran en el borde interno o externo de la membrana y proteínas unidas a lípidos que se encuentran colgando entre las capas de fosfolípidos algunas de estas proteínas de membrana son proteínas de transporte y son ejemplos de proteínas integrales que atraviesan la membrana las proteínas de transporte ayudan a mover moléculas que no pueden difundirse libremente a través de la membrana para entrar y salir de la célula hay dos tipos de proteínas de transporte canales y portadores las proteínas del canal se abren para formar una especie de túnel a través de la membrana por la cual va a fluir agua y iones un ejemplo sería un canal de acuaporinas que se abre y se cierra para dejar entrar agua o por ejemplo los canales iónicos de sodio de potasio de calcio por el contrario los portadores son muy pequeños estos tienen sitios de unión especiales que solamente permiten que ciertas moléculas se unan a ellos y que también tienen puertas en ambos extremos que se abren secuencialmente un ejemplo de esta proteína transportadora es la famosísima llamada glut 4 que va a ayudar a transportar a la glucosa desde afuera de la célula adentro de la célula de forma predeterminada el transportador está abierto al exterior esperando a que pase una molécula de glucosa para ser detectada cuando una molécula de glucosa se une a un sitio especial dentro del transportador la puerta exterior se cierra y la puerta interior se abre luego la glucosa se desprende y flota libremente en la célula mientras que el transportador se reinicia esperando así a la siguiente molécula de glucosa es como en algunos bancos que hay aquí en la ciudad de méxico y seguramente en algunas otras ciudades en donde primero para entrar al banco tienes que abrir una puerta es para que se cierre y luego se abre la otra imagínense eso en los transportadores también hay una familia especial de proteínas de transporte que son esencialmente enzimas estas proteínas de transporte utilizan la energía del trifosfato de adenosina o el adenosine trifosfato o ATP como lo conocemos para bombear activamente varios iones dentro o fuera de la célula contra su gradiente de concentración y eso les da su nombre de ATP asia y en otras palabras estas ATP asas empujan los iones desde el lado de una concentración baja hacia el lado de una concentración más alta es decir en contra de su gradiente un ejemplo muy claro de este tipo de bombas son la bomba de sodio potasio ATP asa que bombea tres iones de sodio hacia fuera de la célula a cambio de dios dos iones de potasio al interior de la célula ambos son en contra del gradiente de concentración pero eso ya lo veremos más a detalle en el vídeo de potencial de acción las membranas celulares también contienen moléculas de adición celular o las cam que son proteínas transmembrana integrales que anclan la célula en su lugar uniéndolas a otras células por ejemplo cuando estas células están en posiciones en fila por ejemplo en las mucosas estas moléculas de adición celular se unen y crean uniones llamadas uniones adherentes o uniones estrechas un ejemplo de una molécula de adición celular sería la caderina una proteína de membrana cuyo trabajo es mantener firme a las caderinas de las células vecinas en una unión adherente piensa en ellos como un velcro uniendo así a las a las dos células la unión estrecha es bueno aún más estrecha y crea un sello completamente impermeable mediante la creación de complejos de proteínas y eso se asemeja a remaches que unen placas de metal lo que garantiza la impermeabilización las moléculas de adición celular y las uniones son esenciales para la integridad estructural de los tejidos multicelulares como son las células de ladrillo que forman una pared de ladrillos fuerte por ejemplo o las células de las mucosas a continuación los receptores de la superficie celular que reciben una entrada al exterior y las transmiten al interior de la célula la entrada suele ser algo que producen otras células como hormonas citocinas o factores de crecimiento por lo que los receptores de la superficie son algo así como el buzón de correo de las células que reciben noticias del mundo exterior si una hormona se une a un receptor el receptor va a cambiar de forma y eso va a desencadenar una cadena valga la redundancia de eventos dentro de la misma célula para así generar el proceso al que está destinado por ejemplo cuando hay mucha glucosa en la sangre el páncreas secreta insulina que es una hormona peptídica que se une a los receptores de insulina en varias células ahora este receptor también funciona como una tirosin sinasa las sinasas son enzimas que agregan grupos fosfato por lo que cuando la insulina se une al receptor de insulina el receptor se autofosforila es decir transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP al receptor y esto desencadena una cascada de eventos intracelulares pero no te purjes vamos a llegar ya más a detalle a eso estoy poniendo solamente ejemplos el resultado final es que la célula va a movilizar transportadores de glute 4 de repuesto que en su mayoría se van a enfriar dentro de la célula que en pequeñas burbujas de picapa de fosfolípicos llamados vesículas estas vesículas con los transportadores luego se mueve hacia la membrana y se fusiona con ella lo que permite que más transportadores glute 4 hagan su trabajo lo que acelera la ingesta de glucosa es como si la célula estuviera recibiendo una carta de amor del páncreas que dice abre la puerta para recibir un dulce se imaginan eso además del colesterol y las proteínas las membranas celulares también contienen varios carbohidratos que generalmente están unidos a proteínas creando glicoproteínas o unidas a lípidos creando glicolípidos estas glicoproteínas o glicolípidos son exclusivos de cada célula y ayudan a las células a reconocerse entre sí es decir fungen un papel de identificación o de señalización de hecho las células inmunes a menudo distinguen las células normales de los patógenos invasores basándose en estas glicoproteínas o glicolípidos ahora las proteínas y el colesterol dentro de la bicapa no son estáticos sino que flotan horizontalmente a través de los fosfolípidos de hecho si miras una membrana celular desde arriba se ve un poco como un mosaico con partes que pueden moverse pero por eso la membrana celular a veces se conoce como un modelo de mosaico fluido porque está en constante movimiento y para resumir lo que hemos visto en el vídeo de hoy vamos rápido que la bicapa de fosfolípidos contiene colesterol lo que la hace más duradera a todas las temperaturas así como varias proteínas las proteínas de transporte ayudan a mover moléculas a través de las membranas los receptores de la superficie celular reciben señales de otras células y las proteínas de adhesión mantienen las células ancladas a células vecinas y finalmente la membrana celular contiene carbohidratos en forma de glicoproteínas y glicolípidos que ayudan a las células a reconocerse entre sí y con esto hemos terminado la clase de la membrana celular espero que te haya servido espero que te haya duda para tus clases de fisiología y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego